Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos, gracias por estar ahí con nosotros en este viernes, fin de semana, primer viernes del mes de septiembre, viernes 2. Vamos a ver una pequeña, bueno vamos a tomar esta llamada, buenas tardes, hola. Buenas tardes. Adelante. Óyeme, yo hoy quiero decirle a mi pueblo que le ponga mucha atención a lo que le voy a decir hoy. El presidente de la República le ha dicho a este pueblo que no pierden la esperanza. Pero cuando uno ve que el presidente coge millones y millones de pesos para dar a los artistas ricos, para dar a las clínicas de los ricos, que no le dan ni los primeros auxilios a uno cuando uno va a ir. Y de Ñapa está gastando miles y miles de millones de pesos y propaganda en todas las televisiones y tiene que hallar a mucha gente y muchos programas aquí con el dinero del pueblo. ¿Quién cree que nosotros no razonamos o están subentimándole a todos los pueblos? Él tendrá su respuesta a toda esa vallamundería que está haciendo con el dinero del pueblo. Gracias. Para terminar, quiero decirle algo. Sí. Él dice que tiene, señor, cuántos miles de millones de dólares de guardados. Y la pregunta que se hace del pueblo, ¿a qué son esos préstamos que están haciendo? Que le explique a este pueblo, por Dios. Gracias y que damos la bendiga. Gracias a usted por llamarnos, por estar con lo dice el Poli Luna TV Canal 53. Bueno, bueno, ahí está la expresión del pueblo a esta hora de la tarde. El gobierno dispone que los combustibles de nuevo sigan con los mismos precios. O sea, como decimos aquí en República Dominicana, que sigan congelados. Los cierres de operaciones de West Texas Intermedia de referencia para el país durante esta semana en los mercados oscilaron entre 89.55 dólares como valor mínimo y 97.01 dólares como valor más alto, promediando 92.76 dólares. Por lo que el gobierno anunció que para esta semana de septiembre se van a mantener iguales los combustibles porque va a mantener el subsidio extraordinario y se congelan todos los combustibles. Gasolina, gasoil, GLP, gas natural, ya como tenemos varias semanas con los precios de los combustibles. Gracias ayer, a través de los medios, redes sociales, se dio y se vio lo que iba a suceder. Porque esa señora está bendita, yo diría. Hablo de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. De verdad que está bendita porque vamos a ver, Carlitos, ahora el atentado, El poquitito cortito le ha atentado a la vicepresidenta de Argentina y luego seguimos conversando del tema. El poquitito cortito le ha atentado a la vicepresidenta de Argentina. Vino este señor de unos 30 y algo de años, brasileño, tiene ya varios años viviendo en Argentina. Fue por suerte, porque no era en su momento que a esta señora no se le pegó ese tiro, pero también los demás estaban ahí pegados de ella. Aunque fue a quemarropa, fue en la misma cara que él le puso el arma. Por este caso, Alberto Fernández condena el atentado a la vicepresidenta argentina y declara un viernes festivo en Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó hoy su condena al atentado a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, y declaró como día no laboral para que la sociedad manifieste en paz su rechazo a la violencia. En un mensaje por cadena nacional, el mandatario sostuvo que el atentado contra la vicepresidenta es el hecho más grave que ha sucedido desde Argentina, que Argentina retomó la democracia en el 1983. La Policía Federal detuvo este jueves a un hombre armado que se encontraba a pocos metros de la vicepresidenta cuando él estaba en la calle, a las puertas de su apartamento en el barrio Capitalina, de Recoleta, rodeada de militantes. Los canales de televisión locales mostraron a un hombre que apuntaba a la vicepresidenta, quien inmediatamente se agachó en medio de sus escoltas. Un hombre apuntó con un arma de fuego en su cabeza, yo diría en la cara, fue a Cristina, permanece con vida, porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma contaba con cinco balas, no se disparó, pese a haber sido gatillada, precisó el Estado. O sea, como decimos aquí, en la República Dominicana se encaquilló esta arma realmente y por eso esta mujer en el día de hoy puede decir que está viva. Decir que manifestaciones en Argentina condenando este proceder de este individuo que intentó contra la vida de la vicepresidenta de ese país. Y esto debe ser ejemplo para muchos políticos, para muchos como funcionarios, en este caso presidente y vicepresidenta, que deben de cuidarse mejor, porque muchas veces por estar buscando esa euforia de la gente, porque porque le suban el ego. Los políticos les encanta eso, que les suban el ego y que le comienzan a vociferar, que lo quieren, que están detrás de ellos, que le están pidiendo favores y demás. Entonces, por eso muchas veces permiten esa cercanía, pero arriesgan su vida, porque los políticos, y más esta señora que sabemos que está en proceso de investigación en su país, no son queridos por todo, porque no son una papeleta de dos mil pesos para caerle bien a todo el mundo, porque muchas veces tampoco hacen las cosas de la mejor manera posible. Entonces, como que deben de cuidarse mejor. También decir que el presidente del país, República Dominicana, pues está condenando también esta acción por parte de este sujeto, para, como atentado a la vicepresidenta argentina. La persona responsable de esto es Fernando Andrés. Se dice que tiene ya fichas policiales. Es un brasileño de 1,35 años de edad, con antecedentes penales, y que lleva tatuajes con referencia a nazis. Es el presunto autor del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández. Así dieron a conocer los medios locales. El hombre fue detenido tras el ataque. El hombre ha sido identificado como Fernando Andrés Zabat Montiel, quien reside en Argentina desde el 1993, y actualmente vive en el barrio La Paternal, en Buenos Aires, según dan informaciones. Este fue apresado en el 2021, en marzo. El tenido fue acusado de portar un arma no convencional en La Paternal, así dice la nota. Se trata de un cuchillo de diferentes dimensiones que él llevaba supuestamente para defensa personal. También se habla en la parte comercial, que está inscrito como dedicado al servicio de transporte automático urbano. Esto es como por aplicación, como Uber y las demás empresas que están también aquí en el país que brindan este servicio. Vamos a ver este alguacil de la fiscalía que fue agredido en el sector de Villarrosa 2, cuando entregaba una notificación judicial, y dos jóvenes y la madre de estos los fueron encima. Veamos. Algo así de estrado del cuarto tribunal colegiado de Santiago. ¿Qué fue lo que les pasó? Bueno, yo fui a entregar una cita a Villarrosa 2, sin fuego. Cuando fui, la señora que yo le iba a entregar la cita no estaba, luego la fueron a buscar, porque yo se lo entregara personalmente. Luego, habían unos jóvenes ahí afuera, y me dijeron que ellos no iban a recibir nada. Ellos eran hijos de la señora, son hijos de la señora. Que a mí que no les dejara nada ahí, que no les dejara papel. Bueno, yo le dije, pues está bien, si ustedes no quieren recibir, que me la devuelven. Pero como quieren que ustedes están citados, porque ya yo vine a hablar con ustedes y hablar con la señora. Y cuando yo le dije eso, entonces ahí comenzaron a agredirme. Cuando yo me iba a montar en el motor, me rompieron el caco protector, me rompieron el switch de motor. Tengo golpe aquí, en el hombro, aquí en la nuca. Tengo un golpe en este brazo, tengo un golpe en el pie, y golpe en la espada también. Usted dice que le cayeron los tres, la señora que usted fue a llevar en la cita y los hijos. Sí, y los hijos, exactamente. ¿Y se va a querer ya en contra de él? Sí, me voy a querer ya en contra de él. ¿Quién es el nombre de ella? La señora se llama Segunda Almengó. Ella era incidente en la fiscalía, porque cuando fui me dijeron que ella ha ido varias veces. Ya ha faltado hasta el respeto a la magistrada ya, en el juzgado de paz. ¿Incidente como este, primera vez que le pasa? Sí, primera vez. Muchas gracias. A suerte. Ahí está, señores, esta situación. Marcharnos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, de 5 a 6 de la tarde por una TV Canal 53. Señores, Alexis Medini, Fernando Rosa y Huacal Méndez, les parece que se van a tener que pasar este fin de semana de nuevo en el centro penitenciario de Najayo, porque todavía a esta hora de la tarde no han salido. Hasta el lunes. Bye, bye. ¿Dónde vayas? Luna TV. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Síguenos en Instagram, Luna TV Oficial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Luna TV Canal 53. La imagen que te emociona, Luna TV. El canal de los...